El tema de este tutorial es que es Arduino, para ello vamos a tener en cuenta dos páginas web que nos van a ser de mucha utilidad, una es la wiki oficial del Arduino, la tomamos en la versión ingles que esta un poco mas actualizada que la versión español, pero al igual las dos versiones encuentran bastante información, y otra es la página oficial de Arduino. Vamos a responder la pregunta ¿Qué es Arduino?, por ello el sitio web de Arduino en español ha ideado las preguntas frecuentes, ahora vamos a ver ¿Qué es Arduino?, acá pueden encontrar toda la información respecto a ¿Qué es Arduino?, ¿Por qué se cree el Arduino?, y ¿Cuáles son las ventajas de usar el Arduino? Un rápido vistazo, Arduino es una plataforma de hardware y software libre, fue desarrollada en el 2005 por dos italianos con la idea de crear una plataforma económica para el desarrollo de proyectos estudiantiles, lo que no se pensó fue que llegara a tener tanta acogida en el mundo y fuera tan fácil de adquirir. Arduino es una placa que puede ser de fácil utilización de implementación para ayudar a ese uso de un microcontrolador que es como el cerebro del Arduino, este microcontrolador es diseñado por la empresa Atmel, ellos se caracterizan por ser unos microcontroladores muy robustos, muy inmunes al ruido y a las interferencias que se presentan en el ambiente. Para el proceso de programación utiliza su propio programa, ahorita vamos a ver donde lo podemos descargar y vamos a explorar un poco mas la web. Por el momento el lenguaje de programación de Arduino implementa Wiring y a la vez implementa Processing, ellos están basados en Java, lo cual es una de las ventajas de Arduino. Arduino se presenta como una solución a otras placas que se encuentran en el mercado, con esta placa podemos desarrollar proyectos de electrónica, robótica o automatización, lo cual quiere decir que es muy asequible respecto a otras placas que se encuentran en el mercado que son un poco mas altos a sus costos. Otra de las ventajas que tiene Arduino es que todos los planos de sus placas se encuentran en la red con la licencia de Creative Commons, entonces vamos a ver después extensiones de placas similares al Arduino pero que no se llaman igual que cumplen la misma funcionalidad. Otra de las ventajas de Arduino es que es multiplataforma, lo cual quiere decir que puede correr en cualquiera de los tres sistemas operativos mas reconocidos que hay en el momento, como lo son Windows, Mac o Linux, eso es gracias a la maquina virtual de Java y Java es el programa en el que esta desarrollado el IDE del Arduino. El entorno de programación del Arduino es muy sencillo, van a dar cuenta que en la medida que vamos desarrollando los tutoriales va a ser muy sencillo desarrollar nuestras ideas a partir del código. Otra de las ventajas que tiene es que la sintaxis que se utiliza para la programación esta desarrollada en C con algunas extensiones de C, C++. Lo que es Arduino, este es el sitio oficial en español, Arduino hace poco sufrió un cambio debido a la entrada de las nuevas placas, así que sería pertinente que visitamos el sitio que esta en ingles, si podemos encontrarlo en la formación mas actualizada. Bueno, acá encontramos una de las pestañas donde podemos encontrar los distintos sitios en el mundo donde podemos encontrar los representantes oficiales que nos venden las placas originales de Arduino. En próximos tutoriales sabremos como reconocer una placa original, acá podemos ver los distintos distribuidores que hay en el mundo. seleccionando, acá en la pestaña Download, podemos encontrar la última versión del programa para programar nuestro Arduino, acá escogemos para la plataforma que nosotros deseemos, como lo habíamos dicho, Windows, Mac o Linux. En este momento están en la versión 0021, acá acá en esta pestaña Getting Started, podemos encontrar toda esa parte de configuración inicial con respecto a nuestro Arduino. En estos tutoriales lo vamos a desarrollar para manejarlos un poco con las nuevas placas y en español. En Learning podemos encontrar todos aquellos programas que podemos desarrollar con nuestra placa de Arduino, con algunos pocos componentes electrónicos y con otras placas que más adelante conoceremos que se llaman los Shields. Acá podemos entrar y ver uno, encontramos la descripción, el montaje que debemos hacer en nuestra placa Arduino y por último encontramos el código que debemos cargarle a la placa. Estos términos pueden ser un poco nuevos, pero en la medida que hayamos avanzando vamos a empezar a conocer todo. En la pestaña Reference, encontramos todas esas sintaxis que podemos utilizar en la programación de nuestro Arduino, las estructuras, las variables y las funciones, las vamos a ir conociendo poco a poco. En la pestaña Hardware encontramos todas las placas oficiales que ha desarrollado el grupo de Arduino, acá las podemos ver todas. En el próximo tutorial conoceremos la familia Arduino, veremos todas esas placas, al igual que sus Shields y como los podemos empezar a utilizar. Y bueno, acá encontramos las FAQ, las preguntas y respuestas frecuentes que se hacen las personas, lo cual la comunidad le da la respuesta adecuada. Arduino ha diseñado un blog en lo cual todos los días, puede decirse cada hora, están publicando noticias recientes de todos los desarrollos nuevos que han hecho a partir de la placa Arduino, de las diversas placas Arduino. El foro, que es muy importante para aclarar todas esas dudas, acá lo vemos en inglés pero obviamente existe en español. Ellos tienen diversas calificaciones para todos los miembros y bueno pues, la pregunta que se coloca, pregunta que ellos le dan a uno solución. De una u otra forma, también acá en cosas de mecatrónica, podrán hacernos todas las preguntas y nosotros con mucho gusto les podemos colaborar en el desarrollo de todas esas cuestiones que tengan alrededor de la plataforma Arduino. Luego encontramos el playground, que ellos lo llaman como el patio de recreo, que lo que significa y acá es como ese sitio donde toda la gente puede compartir y hacer los tutoriales acerca de sus proyectos que han desarrollado con la placa Arduino. Acá en la parte de abajo pueden escogerlo para verlo en español y acá pueden encontrar muchos tutoriales, más de los que se presentan con la finalidad de que las personas puedan hacer todos estos nuevos desarrollos a partir de los temas que se plantean acá. Un vistazo general a la wiki oficial del Arduino. Acá podemos ver la descripción, la historia. Un dato curioso es que el nombre de Arduino, se lo colocaron los dos fundadores de Arduino, pues de un nombre de un bar en Italia y pues Arduino lo que significa es como amigo fuerte. Acá podemos ver el logo oficial, ellos están cambiando constantemente su logo en la medida que van haciendo evoluciones a las placas. Nos indica acá la última versión del programa y del software Arduino, está escrito en Java, es una plataforma cruzada. Y bueno, la licencia pues como ya lo habíamos hablado, la licencia es de hardware y software libre, lo cual se ha extendido a lo largo del mundo de una forma muy interesante. A febrero del 2010 se habían vendido más de 120 mil arduinos, tarjetas que han sido vendidas en el mundo. Pues hablamos de las tarjetas oficiales fabricadas por la empresa que ellos delegan, que es la empresa de Smart Projects. Acá podemos ver algo del hardware cuando nos referíamos al microcontrolador, pues el microcontrolador es este que vemos acá, que estamos alineando en este instante con el mouse. Es como el cerebro el que piensa. Acá nos explica un poco del software y de cómo está construido el entorno de desarrollo donde uno escribe su código en el Arduino. Y acá encontramos algo que es el hardware oficial, el que ha sido diseñado por la comunidad de Arduino. En el próximo tutorial conoceremos la familia Arduino. Y vamos a ver todas estas placas, un vistazo general pero muy interesante de cada una de ellas. Los diversos accesorios que se han creado en torno a la placa Arduino. Algo muy interesante es que uno tiene una placa Arduino y después sale un módulo Ethernet, entonces yo puedo conectarme a Arduino a Internet, lo único que hago es conectarle la tarjeta encima, o un módulo que me permita controlar motores. Bueno, acá llegamos a los clones, que como lo habíamos hablado, Arduino es hardware y software libre, lo cual quiere decir que todos sus planos y todo su código está libre para que las personas lo puedan tomar, modificar y crear sus propias placas. Lo único que ha pedido la comunidad Arduino es como una exclusividad para el nombre Arduino. Entonces, las placas que no son oficiales de Arduino tienen nombres derivados como el Freeduino, el Japanino, entre otros, pero manejan una misma funcionalidad. Lo que pasa es que no son las oficiales de Arduino, pero esa es una de las ideas de la comunidad, el hardware y el software libre. Bueno, este era un vistazo general que queríamos dar en torno al concepto de Arduino, sus conceptos de hardware y software libre, su entorno de desarrollo, y como una introducción a todo eso que vamos a desarrollar a lo largo de estos tutoriales. Los dejamos acá con la página oficial de Arduino. Cualquier duda que tengan acerca de Arduino, con mucho gusto les podemos colaborar en cosasdevencatronica.com o en tiendaderobótica.com, donde podrán encontrar las placas oficiales de Arduino. dingas y de著it��를 apoyando en el resto de Arduino. Gracias por ver el video